PINTA CUENTOS Pagado con un vaso de leche Un joven que pagaba sus estudios trabajando de vendedor ambulante Sentía hambre pero no tenía dinero para almorzar Decidió vencer la vergüenza que le daba mendigar y pedir algo de comer en la próxima puerta que tocara No obstante, perdió su nervio cuando una hermosa joven le abrió la puerta En lugar de pedir comida, pidió solo un vaso de agua Ella, sin embargo, se apiadó de él y le trajo un vaso de leche Él se lo tomó tímidamente y preguntó ¿Cuánto le debo? No me debe nada, mi madre nos enseñó a nunca aceptar pago por hacer un favor Entonces le agradezco de todo corazón Respondió el joven tímidamente Aquel joven llamado Howard Kelly se fue de aquella casa No solo sintiéndose fortalecido en su cuerpo, sino también en su fe en Dios y en la humanidad Antes del incidente, estaba pensando en rendirse y renunciar Muchos años más tarde, aquella joven, ya mayor, se enfermó gravemente Los doctores locales estaban muy preocupados Finalmente la enviaron al hospital de una gran ciudad Donde practicaba un famoso especialista en aquella enfermedad Cuando el médico se dio cuenta del nombre de su nueva paciente Y del pueblo de procedencia Inmediatamente se levantó y fue a verla La reconoció inmediatamente Volvió a su oficina, resuelto a hacer todo lo posible por salvarle la vida La lucha fue larga, pero la señora se salvó Por su parte, la señora andaba muy preocupada Sabiendo que el precio de su estancia en el hospital sería astronómico Sin que ella supiese, el doctor envió órdenes que le pasaran a él la cuenta final Después de examinarla, escribió un mensaje al pie de la cuenta Antes de que fuese enviada a la señora Ella abrió aquella cuenta con gran temor Pensaba que pasaría el resto de sus días pagándola Finalmente miró ¿Y cuál fue su asombro cuando leyó al pie de la lista de enormes cifras? Todo pagado, por completo, con un vaso de leche Firmado, Dr. Howard Kelly ¡Pinta cuentos!